El Zócalo de la Ciudad de México, el lugar donde el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró su triunfo en las pasadas elecciones del 1 de julio de 2018, es el mismo donde hoy ofrece un mensaje a siete meses en el gobierno. Diversos contingentes se han hecho presentes pese a los rayos del sol y a la amenaza de una fuerte lluvia. Hay quienes acompañan a celebrar el triunfo del año pasado, pero también hay quienes denuncian irregularidades en programas sociales. Desde Centla, Tabasco, Freddy León García llegó a la Plaza de la Constitución para denunciar presuntas irregularidades en el programa Sembrando Vida. Soy un beneficiario del programa Sembrando Vida, lo que pasa es que no me están cumpliendo como está el contrato establecido. El contrato dice que cada mes me iban a estar sucediendo con un pago de 4.500 pesos, como marca el programa. Lo que pasa es que durante que estoy trabajando, tengo cinco meses, solamente he recibido un solo pago nada más. Yo necesito saber quién se está robando ese recurso, porque a veces que el presidente de la República habla ya de la corrupción, que ya no debe haber, pero vemos que sigue lo más peor que de lo que estábamos. Acompañada por un grupo, Gloria Nereida Vásquez, integrante de la asociación civil Manos Morenas, originaria de Venustiano Carranza, Chiapas, indicó que forma parte de un grupo de mujeres que acompañan al presidente desde hace 18 años. Venimos siguiendo a Andrés Manuel hace 18 años y para nosotros la verdad fue un cambio muy diferente. El mensaje como mujeres es que estamos con él, que él no está solo, que estamos las mujeres en pie de lucha para que sigamos adelante y que este México cambie. En la puerta de Palacio Nacional, Silvino, un ultramaratonista rarámuri, pide a López Obrador que visite su comunidad y que voltee la mirada hacia esa sierra de Chihuahua. Al presidente yo le diría que nos apoye en los eventos que salimos nosotros, así como principalmente las carreras. Es que nos he hecho una visitada ahí a la sierra, en Tarumara, ahí en el centro de la sierra. Con información de Iván Santiago e imágenes de Diego Infante, Notimex. ¡Así es el presidente! ¡Gracias!